Urbano, Medina Es bueno el envío para Muñoz, aparece libre de marcas, el centro de Muñoz Llegará el remate, el disparo, muy débil a las manos Aquí tenemos la reiteración de la posibilidad más clara que tuvo en el partido Chile Con el remate a 0 en 23 del primer tiempo Esto continúa 0 a 0 en 23 del primer tiempo Está pidiendo la pelota Pérez, no lo ven La marca de Urbano, llegará el remate Colombia como visitante sobre Paraguay Volvemos a Santiago, el remate que se pierde muy bien Otro lateral que toma Chile Reclama la infracción sobre Gutiérrez, dejó seguir el boliviano Paniagua Le quiere pegar de allí Muñoz el remate El pique por poco Llega la hora del boliviano Paniagua, el remate El otro 40 del complemento, Chile 0, Ecuador 0, excelente La mague puede llegar al remate Estaba esperando Martel, se cae, reclama, penal el arquero Termina tapando Ceballos, penal el arquero Este hombre, José Ceballos, arquero del Barcelona, 30 años de edad El tiro libre que hace Riveros, el arquero que no sale El boliviano Paniagua está esperando en el arco de Ecuador Para llegar la orden del boliviano Paniagua está esperando en el arco de Ecuador Ceballos Por el rebote Martel, también ahumada La respuesta ahora de Chile Estaba esperando Almendra, no puede recibir la pelota Que va para Ormenio, otra vez Almendra La pedía Pérez Debía rematar Gutiérrez el disparo Amarilla, el ingreso de Tenorio Fernández Busca la apertura Ecuador, el pase arco libre La pelota rebota en el travesaño El arquero Vargas se salva de manera